Muy buenas tardes a todos en casa, bienvenidos a esta emisión de Deportes BTV domingo 14 de enero. Este servidor Carlos Arellán y todo el equipo técnico de producción, complacido de que nos acompañe de inmediato nuestro repaso por los titulares. Y las chicas de la Binotinto Sub-20 de Venezuela debutan hoy en el suramericano de Ecuador contra Uruguay. El torneo otorga dos boletos para el mundial de la categoría que se jugará este año en Francia. Pedro Gutiérrez del equipo Banco Vicente Nari Gobernación de Yaraco y se impuso este sábado en la segunda etapa de la Vuelta al Táchira que terminó en la localidad de Boratá. El estratega de los Leones del Caracas Mike Rojas se alzó con el galardón de mejor manager del año y el novato de los melenudos Alexander Palma como el mejor de la temporada. Y el Real Madrid se complica en la Liga Española. Los merengues perdieron un gol por cero contra el Villarreal. De esta forma empezamos nuestra emisión de Deportes BTV domingo. ¡Gracias por ver el video!